Se vivió la primera etapa del Tour de Turquía, con un recorrido de 150 kilómetros de distancia que inició y finalizó en la localidad de Konia. La jornada tuvo dos premios de montaña, uno de tercera categoría y uno de segunda en un final plano. Faltando 5 kilómetros para llegar a la meta, el velocista Fernando Gaviria sufrió un fuerte accidente, que lo obligó a retirarse de las actividades deportivas por el resto de la temporada. Cinco corredores generaron la fuga del día, pero el pelotón a distancia logró contenerlos. Los aventureros no lograron sacar una ventaja mayor a los tres minutos, por lo que los equipos con sprinters dominaron el pelotón. Cuando Fernando Gaviria buscaba una buena posición para el embalaje definitivo, el colombiano sufrió una fuerte caída que no solo le hizo perder posiciones, sino que lo obligó a retirarse de la competición. A pesar de eso, el velocista nacional logró cruzar la meta, pero con un evidente dolor en su hombro derecho. Y minutos después, las valoraciones médicas indicaron que sufrió una fractura de clavícula. Queda por sentada la participación del colombiano en algún evento deportivo por el resto del año. En el final, el argentino Maximiliano Richese, con metros de ventaja, obtuvo la victoria. El colombiano Hodeck fue el velocista nacional más destacado, quedando en la cuarta posición. La clasificación de la etapa número uno va de la siguiente manera. Maximiliano Richese, del equipo Quid Tid Flores, que es el mismo equipo de Gaviria, quedó en la primera casilla con 3 horas, 29 minutos y 14 segundos. En la segunda casilla tenemos a Sam Bennett, del equipo Bora. Y en la tercera ubicación tenemos a Jempi Drucker, del equipo BNC. Jempi Drucker, del equipo BNC.